La publicidad tradicional ya no es la misma. Con el auge del Internet y los smartphones, ahora son los usuarios quienes deciden qué quieren ver. Es un hecho. Tu marca debe acoplarse al usuario. El marketing de contenidos es una alternativa real y rentable para tu estrategia de mercadeo. En Soy 502 creamos contenidos de valor, interés y alta calidad que aporta nuevos conocimientos, resuelve dudas y problemas de los internautas. Es un gancho atractivo para posicionar tu marca y establecer un vínculo con el usuario de manera orgánica para que luego, de forma natural, se viralicen redes sociales. Además permite una retroalimentación instantánea por parte de los consumidores, mostrando resultados en tiempo real, gracias a métricas empleadas para optimizar el alcance y eficacia. Para lograr una verdadera cercanía con tu prospecto, tu marca no se presenta de forma obvia y evidente, sino que se perfila subliminalmente en la naturaleza del contenido para que sea compartida y genere engagement. ¿Cómo lo hacemos en Soy 502? Soy 502. Es una manera estratégica y auténtica de comunicarte con tu prospecto. Es el futuro del marketing y está en Guatemala para que consigas lo que realmente te importa, conectar con tu audiencia. Fuimos los primeros y sabemos cómo acercar tu marca a más de 2 millones de seguidores. Creamos contenido que engancha, inspira, conecta y enamora. Hacemos fácil lo difícil. ¿Qué esperas para unirte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!